Bueno, estamos ya en el espacio de, francamente, el espacio para promover la cultura, la ciencia y la educación y es la oportunidad para platicar vía telefónica con César Cervantes, promotor cultural irapuatense en ocasión de la cuarta semana cultural en Irapuato, precisamente, que se está celebrando ya a partir del día de hoy. César, muchas gracias por tomarnos esta comunicación. No, hombre, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que estamos muy emocionados porque en Irapuato vamos a vivir una semana, pues, demasiado intensa en este ambiente cultural que nos puede rodear, desde danza, escultura, pintura y música concierto. Muchísimas gracias. César, esta semana cultural, ¿quién la promueve? Es organizada por la sociedad civil, por grupos culturales, por el municipio. Platícanos un poco los detalles antes de entrar ya a la programación. Sí, mira, esta semana cultural organiza el Instituto Irapuato, que es la escuela privada de más tiempo en nuestra ciudad. Y la verdad es que estamos demasiado involucrados con la parte de que todos en conjunto podamos hacer grandes cosas porque somos una arte enfocada hacia el desarrollo cultural. No nos podemos cerrar únicamente a que, bueno, la gente del arte es la única que puede vivir la cultura, no. Pero su compromiso es que toda la ciudadanía, incluyendo Irapuato y todos sus alrededores, vivan una semana intensa de desarrollo cultural. ¿Por qué desarrollamos en la parte cultural? Porque al final de cuentas, vivir en cultura nos hace más sensibles hacia nuestro entorno. Y sabemos que ahorita, como sociedad, estamos viviendo muchísimas cosas no tan grasas y vivir en cultura marca una gran diferencia. Claro. Entonces, el esfuerzo es privado. Exactamente. Lo cual lo hace doblemente meritorio, ¿no? Pues sí, porque sabes que de antemano invertir en cultura es demasiado complicado, ¿no? Y al momento que alguien dice, vamos a meter en la cultura, pues es más lo hable el asunto. Pero se nota que en Irapuato hay un movimiento importante en este momento en materia cultural, hay foros también privados, hay un nuevo teatro, este sí, bueno, público. Platícame un poco qué está pasando, por qué, por qué esta efervescencia. Me da muchísimo gusto que comentes este aspecto. Fíjate que el municipio, y en verdad también trabajamos muy de la mano con el municipio, se ha encargado por desarrollar la construcción cultural de la ciudad de una manera impactante. Desde los eventos del Cervantino que tenemos en este mes, hacia los eventos que se organizan dentro del municipio, y las organizaciones privadas que hacen más grande el ambiente cultural. Mira, la verdad sí que hay que reconocer, el gobierno tiene una responsabilidad con la ciudadanía, pero si nosotros como gente particular le estamos apostando a la cultura y el arte, pues vamos a hacer cosas mucho más grandes. No le podemos aventar nada más la pelotita hacia una instancia gubernamental. Por eso, ¿sabes qué, gobierno? Yo te apoyo, yo le entro, yo te doy o me puedes dar. Y empezamos precisamente a trabajar en esta parte cultural, ¿no? Muy bien. En el Instituto Irapuato hay muchos. Cuando se unen estos grupos culturales, como lo estamos viendo en esta semana cultural del Instituto Irapuato, pues la explosión se vive al máximo. Oye, cuéntame ya los detalles. ¿Qué va a haber en estos días del 17 al 22 de octubre? ¿Qué tipo de grupos se están convocando? ¿En qué foros? Si me puedes ya platicar un poco del programa, César. Claro, mira, pues la invitación es que vengan al Instituto Irapuato. Bueno, aquí tenemos, arrancamos el día de hoy, por ejemplo, con danza contemporánea a las 4 de la tarde. O, por ejemplo, a las 6 de la tarde viene el cónsul de Japón en León, Guanajuato. Y a Suiza, Suzuki. Que viene precisamente a hablarnos sobre esta parte empresarial de los japoneses en nuestro estado de Guanajuato, ¿no? Eso es cultura. Hablar de que nos interesa la economía de mi estado. E inauguramos a las 8 de la noche con un espectáculo impresionante. Mira, muchas veces no conocemos en qué estamos parados en cuestiones de cimientos culturales. El espectáculo que vamos a presentar va a ser de Guanajuato soy y así bailo. Es decir, bailables, música, todo el folclor de mi estado de Guanajuato para que disfrutemos mis raíces como guanajuatenses. Y nos presenta precisamente el ballet folclórico del Instituto Municipal de Cultura, arte y recreación del municipio de Irapuato. Es cuando hablábamos de los vínculos que tenemos con el municipio. Mañana, por ejemplo, frente a la ciudad de Irapuato, tenemos a las 8 de la noche un concierto espectacular Mazanti 3.1. ¿Quiénes son estos integrantes de este gran grupo? Son unos sudafricanos que están en México. Son parte del elenco del musical Rey León México que vienen a dar un concierto vocal de música africana. Dicen que nos invitan a vivir la fiesta de África el día de mañana en Irapuato. Por ejemplo, tenemos la presentación del libro de Marco Banzini, Emigrantes. Un tema muy sensible para todos los que vivimos en el vacío. Vemos cualquier estina llena de migrantes. Viene una parte como una especie de documental que hace este autor hacia el tema. El miércoles tenemos 8 de la noche un grupo de jazz de Irapuato. Vamos a impulsar el talento de nuestra ciudad. No solamente podemos traer gente excepcional de otro lado, sino que también en nuestra ciudad encontramos gente muy buena. Y fíjense, estoy muy emocionado porque el jueves a las 8 de la noche tenemos una ópera, La Canterina de Joseph Hayden. Tenemos que montar un espectáculo de ópera fuera de Guanajuato capital o fuera de León, Guanajuato. Es muy complicado. A ver, son palabras mayores. Son palabras mayores. Estamos muy nerviosos y muy contentos. ¿Esto con quién lo hacen? ¿Qué orquesta? ¿Qué cantantes? Es fíjense que vienen de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Art. En esta ocasión van a ser 9 actores en escena, no de cantantes de ópera, acompañados de un piano. Y lo más impresionante que es que los tendremos al aire libre. En una esplanada al aire libre buscamos hacer todas las adaptaciones posibles. La Escuela de Ópera de Bellas Artes dijo, nos la aventamos porque es cirapuate, porque están instalados en la cultura, ¿no? Y lo vamos a hacer aquí. La entrada no tiene ningún costo. También es importante mencionar esto a todos los eventos que tenemos en esta ocasión, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos obras de teatro, conferencias sobre arte, sobre cultura. Tocamos temas de mucha sensibilidad. En este año agarramos el tema de la discapacidad respecto a la parálisis cerebral, ¿no? Una conferencia que nos va a mover los corazones y terminamos, por ejemplo, con una masterclass de actuación con el actor Rodrigo Moura Hidalgue. Muchísimas actividades entre toda la emoción que tenemos dentro de la cultura en Miraporte, Guanaporte. ¿Cómo ves? Pues me parece magnífico el esfuerzo que están haciendo. Creo que van a tener un gran éxito. ¿Cómo llega la gente a esto? ¿Es entrada libre? ¿Es exclusivo para la gente del Instituto Irapato? Platícame un poco también de eso. No, mira, es entrada libre. Insisto en el compromiso con mi entorno. Entrada libre, lo único que tienes que hacer es tener todas las ganas. Agárrate a tu abuelita, a tu vecino, a tu hermano. Venga hasta la institución Irapato, viva en esta fiesta cultural. Además, en la entrada vamos a dar algunas pulseras para que puedan tener acceso a toda la semana y tener control nada más de la gente que asiste por la cuestión también de seguridad. Pero ahí, además, únicamente tener las ganas. Los esperamos con toda la emoción. Estamos totalmente acondicionados para vivir una semana llena de intensidad aquí en Mirapato. Así que busquen. Mirapato estamos aquí muy cerquita de plazas y velas para mayores de referencia. Muy bien. Pues mucho éxito en esta cuarta semana cultural de Irapato. Actividades todos los días esta semana. Y bueno, entre otros, esta ópera de Hayden. Pero bueno, me parece interesantísimo lo del grupo sudafricano también. Creo que será música más alegre, más para bailar también, ¿no? César. Sí, va a estar demasiado alegre. De hecho, hemos compartido en las redes sociales algunos videos de estas personalidades, ¿no? Para ser más exactos, por ejemplo, quien hace el papel de Rafiki en este musical radio va a ser la principal cantante de esta gran noche. Busquenla en Facebook, busquenla en YouTube. Y se van a dar cuenta de la gran calidad vocal que tienen esos integrantes de la música de África que vamos a tener aquí en Mirapato, Guanajuato. Toda esa semana. Y este concierto es el día de mañana a las 8 de la noche. Bueno, la idea es que vaya la gente al Instituto de Irapato, pero ¿por qué no usar también y empezar a darle más juego al nuevo teatro, César? Dice que sí, estamos aquí nada más poniéndonos en contacto con el municipio de Guanajuato. De Irapato. De Irapato. Para abrirlo. Ahorita, lo que les comentaba el director del Instituto Municipal de Cultura, que no está, digamos, liberado del todo. Hay unos espectáculos de Cervantino y el que tuvimos de inauguración, únicamente se va a estar ahí realizando esos espectáculos y a partir del próximo año ya nos comprometimos con el municipio de hacerlo precisamente en otros foros más grandes, como en este caso la ópera, ¿no? Muy bien. Bueno, pues felicidades por el esfuerzo, felicidades por formar parte de esto que yo llamo el Renacimiento Cultural de Irapato y que tengan un gran éxito. Muchísimas gracias y si quieren checar más detalles de la programación, pues nada más pónganlo en Facebook, Cultura Instituto Irapato y ahí viene toda la programación que ustedes quieran. Espero ahí verte en esta Semana Cultural que recibimos y lo recibimos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, César Cervantes, promotor cultural y organizador de esta cuarta semana del Instituto Cultural del Instituto Irapato. Que todo salga de lo mejor. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Bye.